Bien, muchas gracias a Lucas y Guillermo que nos dejan este presente, pero atención que está necesito de sponsor esta camiseta, y eso que tiene muchos referentes, Monteros, falta el nombre de varios acá, así que ahí van a aprovechar Lucas y Guillermo, para con Luis Bianchini hablar de la realidad de vole, y ahí Ricardo Cerda, que ya lo está enfocando a Luisito Bianchini, y acá está la camiseta, ahí está la camiseta de que estamos haciendo referencia a Luisito. Participación de Monteros Volei en la Liga Argentina, precisamente con el equipo tucumano representando una vez más en la máxima categoría, por eso contamos con la visita de Lucas Frontini y de Guillermo García, bienvenidos, ¿cómo les va? Buen día. Bienvenido, gracias Luis, muchas gracias por este invitado. Una vez más Lucas, esta vez acompañado por Guillermo. Nada más y nada menos que por el capitán. Claro, ahí está el capitán. Bueno, muy contento de esta nueva participación en la Liga, y bueno, de esperar el debut local, que se viene ahora este sábado, y bueno, vamos a tratar de hacer las cosas bien este año, como venimos haciéndolo todos los años, y poder seguir teniendo este tipo de participación. Seguro. Guillermo, ¿con qué club te encontraste? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, nada, con un club muy organizado, con una buena estructura, de a poco nos vamos acomodando como equipo, empezamos la pretemporada a medio tarde. Sí. Así que, bueno, nada, ahora como decía Lucas, con todas las expectativas para arrancar de local con el pie derecho. Seguro. ¿Qué te aseguró para aceptar la oferta de Montero, Luis? No, bueno, tuve muchos compañeros que han jugado acá ya, y me han hablado muy bien del club. Siempre he estado a término, y que, bueno, que han cumplido con todo lo que han prometido, así que no lo dudé, sé que Montero y Tucumán, en una provincia, le decidí mucho el voley, así que, cuando me hablaron de acá, ni lo dudé. Seguro, como Plaza Montero es la capital del voley, en esta parte del país, eso me imagino que influye mucho, ¿no? Claro, claro, es como el referente del norte sería del voley, así que, bueno, como te digo, se vive el voley, eso está bueno para nosotros, está bueno en la ciudad ir al kiosco, y que el del kiosco te pregunte por el partido, y bueno, así que, por ese lado, ayudó mucho la decisión. Seguro. Lucas, y bueno, el arranque fue el que esperaban, por ahí quieren meter, o por ahí el objetivo era meter dos de cuatro, no pudo ser, solo ganaron un partido, ¿cómo vivieron esto? Bueno, uno como jugador siempre va en la búsqueda de ganar, y en lo posible traer todos los partidos. Seguro. Pero jugamos contra equipos que ya vienen armados, salvo Puerto San Martín, que fue a quien le ganamos, un equipo que arrancó junto con nosotros, pero después River y Ciudad, que vienen con esas competencias del Metro, y bueno, y Bolívar, que ahí fue un partido especial, un equipo que se arma para ser campeón. O sea, el objetivo de ellos es llegar a la final y ser campeón. Nosotros, siempre es bueno jugar con un equipo que se arma así, y bueno, un extra, o sea, una motivación, y creo que, bueno, nos dimos lo mejor, y no se pudo traer un resultado contra esos equipos, pero tenemos todavía la vuelta, la liga es larga, y bueno, para eso estamos trabajando, a ver si de local no podemos hacer fuerte, y por ahí los partidos que son accesibles, o están en los papeles de poder ganar jugando bien, lo podemos lograr. Así que, bueno, hay que trabajar para eso, y nada. Guillermo, ¿cuál es el objetivo que se plantean como equipo? ¿Lo que vienen hablando con los compañeros, con el cuerpo técnico? Bueno, principalmente es entrar a los play-offs, que es lo que el año pasado no se pudo lograr, y bueno, y después ir partido a partido, sabemos que, bueno, como dice Lucas, la idea es de local hacernos fuerte, por ahí de visitante nos va a costar un poco, por los viajes, por la distancia, claramente, que eso suma, uno llega el fin de semana allá a Buenos Aires, después tener que jugar dos partidos, después de semejante viaje, va en contra, pero bueno, hacernos fuerte de local y tratar de visitante, de sacar la mayor cantidad de puntos posible. Seguro, bueno, tiene la oportunidad, a partir del próximo sábado, porque se vienen cuatro partidos de local, el sábado frente a Gigantes del Sur, la primera chance, ¿no? Así es, Gigantes, que es un equipo que se ha armado bien, para estar entre los cuatro de arriba, vienen de ganar los dos partidos en San Juan, así que, bueno, vamos a tratar de bajarlos un poquito. Seguro. Lucas, bueno, es la oportunidad para aprovechar, ¿no? A partir del sábado, después el resto de los partidos que van a tener los próximos fines de semana, creo que es la gran chance a lo que hace referencia, ¿no? A firmarse y hacerse fuerte en esa condición. Sí, obviamente también la oportunidad que tenemos de volver a jugar la liga, ya por tercer año consecutivo, y agradecer siempre a los sponsors que están... Seguro. En el momento que iniciamos este proyecto, al gobernador y al vicegobernador, y hoy en día a los sponsors que nos están apoyando, aunque realmente este año tuvimos que ajustar, porque, bueno, la situación en el país repercute en la provincia, y agradecemos a los sponsors que están apostando por nosotros, y a los socios del club que le queremos devolver con un espectáculo. La verdad que el club cada día mejor, muy contentos de pertenecer a esa institución, y, bueno, los socios que se acercan mucho, los chicos que van mucho a ver los partidos, queremos brindar buenos espectáculos. Bien, lo decía Guille, jugamos con Gigante, que es un equipo que se armó, pero después tenemos dos partidos más, tres partidos más de local, y contra UPCN y San Juan y Obras, que, bueno, siempre tuvimos la posibilidad de sacar buenos resultados. Siempre jugamos competitivos. Sí, por más que un equipo también que se arma, es como que a nosotros nos gusta, parece, jugar con UPCN, y después Catamarca, que es el equipo que ascendió hace un tiempo, que diría yo, un rival directo, vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de puntos posible en casa, y, bueno, y después que sea el envión para que cuando tengamos que salir, seguir buscando puntos. ¿La idea es esa, Guille, de ser competitivos? Sí, claramente, es lo que a nadie le gusta perder y no ser competitivo. La idea principal es esa, irse al competitivo, plantarse en la cancha, jugar igual y igual contra el que sea, y, bueno, después de a poco se van a ir dando los resultados, digamos, teniendo puntos. Bueno, la invitación entonces, Lucas, para el próximo sábado frente a Gigantes. ¿A qué hora arranca el partido? A las 21 horas, sí, para nosotros va a ser muy importante que la gente nos acompañe, o sea... Que nos apoye, porque también se siente el público cuando está jugando, es lindo, o sea, ver la gente que pone euforia, que grita, que a veces también nos da una... Contagia eso. A nosotros también nos pegan un poquito, pero es parte del juego, es parte del folclore, Montero se vive así, y, bueno, esperemos que podamos jugar como quizás jugamos la final de la Liga 2, o la primera Liga, donde el público era bastante concurrente y pesado, que es bueno. Bueno, o sea, tenemos jugadores de experiencia, muy contentos por el grupo que se armó, por el cuerpo técnico, todo, y ojalá, bueno, podamos hacer sentir que Monteros Volley está compitiendo en el mejor nivel del Volley Nacional y que esa competencia sea fructífera para todas las personas.